hola que tal bien es su canal al estilo chef roger mira nada más que deliciosas enchiladas te voy a enseñar a hacer hoy son súper ricas saludables y hasta te van a ayudar a bajar de peso recuerda que vamos a estar haciendo una serie de platillos que normalmente no entrarían en una dieta la semana pasada hicimos sushi vamos a hacer pizzas vamos a hacer algunos otros platillos ponme en los comentarios qué tipo de platillos te gustaría que hiciéramos en sus versiones más sanas y saludables el día de hoy un clásico de la cocina mexicana vamos a preparar unas riquísimas enchiladas verdes pero ya verán qué nutritivas están son buenísimas incluso te van a ayudar a bajar de peso ya lo vas a ver recuerda que si te gustan estas recetas déjame un pulgar arriba comenta comparte suscríbete y nos vemos al final para nuestra salsa usaré un poco de cilantro chiles verdes un ajo un poco de cebolla y tomatillo medio kilo este me gusta porque la salsa nunca te saldrá ácida ni amarga vamos a poner a cocinar este primer pondremos los tomatillos con su ajo cebolla y chile dije aquí aproximadamente 10 minutos cambian de color le apago y los dejo enfriar un poco después de eso así los licuó aquí ya les pondré cilantro un poco de agua o caldo sal al gusto unas pimientas y licuaremos muy bien aquí tengo una ollita con aceite bien caliente y vamos a sofreír la salsa dejaremos que se cocine y sazone por unos cinco minutos más y reservamos vamos con el relleno usaré quinoa tengo una taza pollo deshebrado dos tazas y cebolla la taza de quinoa la lavaremos primero ya saben enjuagamos muy bien con agua limpia un par de veces la colamos y reservamos tengo un sartén caliente con un poco de aceite y agregamos la cebolla dejaremos sofreír y ahora agregamos la quinoa esta la dejaré un par de minutos ahora vamos a agregar dos tazas de caldo o agua ya que es el doble del líquido dejaremos cocinar esto aquí unos 5 minutos a fuego alto sazonamos un poquito de sal taparemos bajamos a fuego medio y dejamos 10 minutos tapado ya nos queda poca agua agregamos el pollo deshebrado acomodamos y dejaremos 5 minutos más a fuego bajo mezclamos y dejamos que se termine la cocción unos 5 minutos más máxima y así es como nos queda vamos con las tortillas podremos usar aquí las clásicas tortillas pasadas por aceite la pasamos por ambos lados y reservamos pero como en esta ocasión traigo la versión saludable tengo dos opciones podemos utilizar nopales como tortillas esto simplemente los vamos a asar en nuestro sartén o comal yo les pongo un poco de aceite y sal por ambos lados dejamos hasta que estén fritos vean cómo van dorándose y así es como nos quedan los nopales doraditos sin baba y listos para las enchilas pero antes de hacerlos también podremos usar alguna otra verdura en este caso utilizaré berenjena como todavía no acostumbro mucho a consumirla le voy a quitar la piel después la rebano y la vamos a abrir aquí suelo utilizar aceite de oliva ya que la berenjena absorbe el aceite al igual que el nopal pondremos un poco de sal y pimienta y dejaremos freír así es como nos van quedando las berenjenas y las tenemos listas ahora sí vamos a armar nuestras enchiladas empezamos con la clásica tortilla pondremos el relleno y envolvemos ahora la de nopal este es un poco más delgado pero se puede sin problemas y las berenjenas como yo compré una chica pondré un par de cama primero el relleno termino con las berenjenas y está lista esta trilogía de enchiladas agregamos salsa suficiente cremita quesito y apójanos de les antoja ponme en los comentarios cuál vas a preparar tú o con qué otra verdura te interesaría hacer estas enchiladas recuerda anotar tu receta y vamos a probarla y antes de probar esta riquísima receta déjenme darle gracias a los miembros del canal aquí abajo está un botoncito que dice unirse dándole clic te haces miembro del canal con esto obtienes algunos beneficios especiales exclusivos para los miembros ya vendrán algunas encuestas y algunos vídeos exclusivos para ellos así que si tú quieres apoyar al canal pues ya sabes cómo hacerlo únete al canal y ser miembro activo como las personas que ves aquí en pantalla que llevan algunos muchos meses ya siendo miembros del canal muchísimas gracias a todos ellos ahora sí vamos a probar estas enchiladas qué te pareció la receta verdad que está sencillísima sin problema alguna para hacerla al día al día para aquellas personas que no han probado enchiladas incluso he tenido comentarios en otros países que no se consumen las tortillas o que no las consiguen pues bueno aquí tienes algunas versiones similares que te van a saber muy bien y para aquellos que queremos bajar de peso o estamos en una dieta baja en carbohidratos pues bueno aquí están estas deliciosas enchiladas voy a probar las de nopal quedan buenísimas ¿no? dejen pruebo las de berenjena la verdad es que quedaron buenísimas todas cada una con sus distintos sabores pero no dejan de tener un buen sabor y muy muy similar a las enchiladas tradicionales pero súper saludables ya viste que el relleno aparte de ser simplemente pollo que tiene buena proteína le agregamos quinoa con lo que tenemos un relleno súper súper nutritivo ahora en vez de utilizar tortillas utilizamos el nopal la berenjena puedes usar calabacitas algunos albergue que a ti te guste y vamos está reduciendo la cantidad de calorías muchísimo incluso en el canal hemos hecho también algunas versiones con lechuga que también te pueden quedar haciendo unos rollitos de lechuga con nuestro relleno de pollo y bañando con nuestra misma salsa así que tienes muchísimas versiones de cómo hacer enchiladas aunque estés a dieta de enchiladas que te van a ayudar incluso a bajar de peso sin problema alguno además déjame decirte que son súper llenadoras yo en mi casa una porción normal suelen ser tres enchiladas y con estas tres enchiladas rellenas de su buena cantidad de pollo con quinoa la verdad es que quedas bastante satisfecho con solamente tres incluso aunque fueran de tortilla ya están bien porque estamos incluyendo muy buena cantidad de proteína dentro de nuestro platillo por cierto yo siempre costumbro agregarles un poco más de lechuga en la parte de arriba antes de su crema y queso y quedan espectaculares te dejan súper satisfecho son rendidoras son económicas son saludables son buenísimas que más puedes pedir bueno ya sabes que me tienes que dejar tu comentario si quieres que continúe con esta serie y que este tipo de platillos te gustaría que hiciéramos en sus versiones saludables déjame tu comentario es importantísimo no te olvides dejar tu pulgar arriba compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal activa la campanita para que te haya una notificación de cada que subamos vídeo nuevo en la caja de la descripción te voy a estar dejando una serie de platillos mexicanos que hemos hecho en versiones ya saludables con muchísimas verduras pues bueno por aquí abajo los vas a ver y pues bueno ya sabes que en pantalla te aparecen otras opciones para ver cualquiera de ellas simplemente le clic en la ventanita y te va a llevar a verlas de inmediato así que por lo pronto es todo nos vemos a la próxima